El 14, Colono. El 15, Pagliarunga. El 16, Amenta. El 17, Celante. Y el 18, Pereira. Ahí se presenta, ya se acomodaron. A la derecha de nuestra pantalla está el equipo local. A la izquierda, el equipo Charrúa. Está el árbitro Negretti. Por dar el inicio. Está de León parado con el Patito Sánchez. Se acomoda todo, se presta todo ya para arrancar. A mirar hacia un lado, a mirar hacia el otro. El ojero y de los arqueros. Sigue todo, a mi alrededor. Los asistentes, querido Oscar. Habito Sporo, Indumentaria Deportiva, Matienzo, 1198, Rosario. Se está realizando en un minuto de silencio, en homenaje a Perfumo. Por el fallecimiento del gran defensor argentino. Pasó el minuto de silencio, todos aplauden. Fue un jugador que trascendió las camisetas, ¿no? Se prepara, ahora sí. De León y el Patito para mover. Los asistentes, me dijiste, querido Oscar. Ahí van, el asistente número uno, Nicolás Pigny. Y el número dos, Diego Cuevas. Comenzó el partido. Corta la pelota en el medio del equipo local. La lleva el número ocho. Bursak. Bursak que la toca para la defensa. El defensor, por la izquierda. Ya le tiene Bursak. Bursak que toca para el central. Quispet. Para Moya. Moya que la pisa. Toca para Leone. Leone para de vuelta. Para Guido Cardiano que se mueve. Linda pelota para Patito Sánchez. Patito Sánchez por arriba. Patito, Patito, Patito. ¡Gol! 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 De Córdoba el Patito Sánchez definió por arriba. Nominó al arquero y con una estocada sutil. Abre el marcador acá en la tarde, los polvorines. Cuando el reloj marca 35 minutos. El Patito, el desequilibrante. Patito Sánchez, el hombre que tiene una marcha más. Le da una vida más a Córdoba. Y en esta hermosa tarde lo pone en ventaja. Córdoba, uno. El local San Miguel, cero. Bueno, primero lo que voy a decir es que el gol se lo doy en 50% a Guido Cardiano. Una pelota encortada, sutil, flaco. Se la puso para que lo único que tenga que hacer el Patito Sánchez es picar por en medio de los defensores. Cuando sale Bartomeu, ponérsela por arriba. O sea, la definición exquisita. Y el pase de Guido Cardiano. En 50 y 50 el gol para los dos. Lo veíamos. Lo veíamos fino. Lo veíamos muy bien a Guido Cardiano. Y lo positivo es que le dejó las pelotas picando para adelante. No es que tuvo que retroceder ni luchar. La dejó solo, mano a mano. Y el Patito, como lo venimos marcando, el jugador más desequilibrante hasta ahora en esta campaña, Charrua, marcó un terrible golazo. Y el Charrua se puso en ventaja, Gustavo. Antonio Agustín y Le Pera, reparación de electrodoméstico. Francia, 1581. Long Jam. Estamos en la última parte ya en este primer tiempo con el Charrua en ventaja. Con el golazo del Patito. Que viene a luchar. Hay que destacar también a Ibad de León a luchar. Todo el equipo se lo ve comprometido. Se lo ve muy comprometido. Al Charrua para tratar de salir de esta mala situación. La mana, la mana, la mana, la mana. La mana, la mana. Gol. 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 Gol de San Miguel. Ay, ay, ay. La mana de cabeza. Nos sobró la pelota con Juan Aron Russo que habla con el arquero. El canal que sale a sembrar valores. Todos uno TV.